¿Qué tal? Bienvenidos sean estamos iniciando esto que es noticias al día una emisión más dentro de lo que es este otro de los meses de este dos mil diecinueve estamos a primero de mayo iniciamos un mes más y por supuesto le tenemos muy buena información dentro de este espacio de noticias al día del cual le recuerdo nos siga a través de nuestras redes sociodigitales en donde nos encuentra como Garco Producciones tanto en Facebook como en YouTube para que conozca de aquella información que se va generando con el paso de las horas dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera dentro de lo que es Huejotzingo así como de algunas otras noticias dentro del nivel regional estatal y nacional iniciamos con nuestra primera nota de este día y es que habitantes del fraccionamiento en Coronango denuncian fuga de agua a través de redes sociodigitales vecinos del fraccionamiento Misiones de San Francisco en Santa María Coronango dieron a conocer que desde hace 15 días se registró una fuga de agua de la cual aseguraron hasta el momento no ha podido ser reparada mientras que los habitantes sufren la escasez del vital líquido para sus actividades cotidianas por lo que urgieron a la dirección de agua potable de agua potable perdón de Coronango agilizar los trabajos de reparación de los cuales la dependencia también a través de redes ha dado a conocer desde el pasado 25 de abril que trabaja que continúa trabajando en la fuga registrada en calle Durazno de la sección 9 de Misiones de San Francisco en donde hasta este primero de mayo informaron han realizado dos reparaciones de la misma línea en otra más de las notas dentro de lo que es aquí en municipio elementos policíacos realizan recorridos continuos de vigilancia en Coronango con el objetivo de prevenir actos ilícitos y salvaguardar los bienes de las y los ciudadanos así como de las diferentes instituciones educativas la dirección de seguridad pública de Santa María Coronango ha dado continuidad a los recorridos de seguridad y guardia estacionaria en diferentes zonas de la demarcación entre ellas la unidad habitacional Villas de Manzanares diversas calles de la cabecera municipal así como de sus juntas auxiliares además de las diferentes instituciones educativas ubicadas en el municipio ante lo cual la institución reiteró que continuarán continuarán implementando estrategias preventivas y con ello ir eliminando cualquier tipo de conducta ilícita dentro de lo que es aquella zona continuando con más de la información dentro de este espacio en la región son 10 cronistas los reconocidos ante el consejo de la crónica del estado de puebla y es que este 30 de abril además de celebrarse el día del niño también a nivel nacional es el día del cronista determinando así por determinado así por la asociación nacional de cronistas de ciudades mexicanas desde 1978 y en el caso de la región de Texmelucan existen 10 cronistas reconocidos por el consejo de la crónica del estado de puebla entre ellos Jesús Contreras Hernández de San Martín Texmelucan Almadelia Flores de San Felipe Teuclalcingo Lucero Jasman Cosio de Santa Rita Clahuapan Cosio perdón y Figenia Jiménez Reyes de San Salvador el Verde Marciano García de San Lorenzo Chautzingo Ascensión Benítez Sánchez de San Rafael Clanalapan Pedro Mauro Ramos Vázquez de San Miguel Shoscla Edmundo Velázquez de San Andrés Calpan Martín Paredes de San Pedro Claltenango y Flavio Díaz Titla de Clalancaleca así que a todos ellos y de manera en general aunque ya es primero de mayo desde este espacio los felicitamos por esa recopilación de información y rescate histórico de sus respectivos municipios y comunidades así como a la difusión de los mismos en otro de los temas realizan caravana por el día del niño en Juan Cebonilla como parte de los festejos de día del niño que se celebra cada 30 de abril la Universidad Politécnica de Puebla participó en una caravana que recorrió diversos puntos del municipio de Juan Cebonilla su colonia José Ángeles y juntas auxiliares en donde se realizaron frente a en donde realizaron frente a decenas de pequeños diferentes actividades culturales y deportivas como demostración de taekwondo y del grupo selectivo de jazz que precisamente en este mes de abril obtuvo por tercera ocasión el subcampeonato en el encuentro nacional Interpolitécnicas 2019 realizado en Aguascalientes finalmente en cada punto del municipio que se visitó se repartieron juguetes a todos los niños y niñas presentes con motivo de día del día del niño en otro más de los temas niños de San Nicolás de los Ranchos festejan día del niño este miércoles 1 de mayo alrededor de 2.500 niños de la cabecera municipal de San Nicolás de los Ranchos así como de sus juntas auxiliares disfrutaron de diversas actividades y obsequios con motivo del 30 de abril día del niño entre ellas show de payasos un mago botargas helado dulces y juguetes entre otros obsequios más durante las actividades en las diferentes zonas se envió un mensaje a los pequeños de que se dediquen a divertirse durante toda su niñez con la finalidad de que siempre sean felices pero de igual forma y con el paso del tiempo se forjen un objetivo a largo plazo para que en el municipio haya más y mejores profesionistas y sobre todo gente de bien mientras que a los papás se les invitó a pasar tiempo de calidad con sus hijos y a que aprovechen los diversos eventos que se realizan para tomarse una fotografía con sus pequeños y los personajes que participan ya que será un recuerdo invaluable tanto para ellos como para sus hijos en años siguientes por lo cual se les exhortó también a disfrutarlos ahora que tienen la oportunidad y si pues definitivamente cada cada día cada tiempo que tengan cada oportunidad pues pásenla con sus pequeños pasando a otro de los municipios reportan hasta 15 llamadas semanales por violencia intrafamiliar perdón en Teotlalcingo Ignacio Martínez guardarrama director de seguridad pública de San Felipe Teotlalcingo dio a conocer que el área a su cargo atiende por lo menos 15 llamadas de auxilio a la semana por violencia intrafamiliar lo cual resaltó es un tema preocupante ya que las autoridades no logran convencer a las víctimas para interponer su denuncia pues del total de estas llamadas apenas un 2% ha decidido actuar legalmente y separarse de su agresor sin embargo dijo que para combatir dicho problema lo importante es buscar diversas acciones para recomponer el tejido social por lo que habrá de seguir trabajando hasta ir reduciendo o erradicando tanto la violencia intrafamiliar como los problemas de alcoholismo y drogadicción que afectan principalmente a la juventud de aquel municipio cambiando de nota en Chautzingo búsqueda masculino desaparecido desde hace más de un mes una familia de San Lorenzo Chautzingo continúa en la búsqueda de Claudio Arroyo Rojas de 42 años quien fue visto por última vez el pasado 25 de marzo ya que tras dar parte a las autoridades organizaron o han organizado búsquedas en zonas cercanas al municipio con el apoyo de carteles el masculino vestía pantalón y zapatos negros chaleco gris y playera con rayas blancas y rojas como señal particular tiene una cicatriz en el tabique de la nariz mide un metro con 60 centímetros y es de tez blanca ante lo cual pues sus familiares pidieron el apoyo para poder localizarlo y por supuesto ahí la imagen de este masculino que pues se encuentra desaparecido ya le decíamos desde hace poco más de un mes allá de originario de San Lorenzo Chautzingo. Cambiado de información el masculino pierde la vida tras chocar en Huejotzingo a la altura del hospital general el percance ocurrió minutos antes de las 19 horas de este martes cerca del hospital general de Huejotzingo por donde circulaba esta unidad color oro cuyo conductor perdió el control saliéndose de la cinta asfáltica impactándose contra un poste de luz de la zona y es que se presume que el exceso de velocidad habría generado que el vehículo compacto volcara varios metros pasando a traer un poste causándole la muerte al conductor. Por lo que al lugar llegaron los cuerpos de emergencia para recuperar el cuerpo que quedó prensado en la unidad mientras que al menos otra persona presuntamente habría resultado herida en este lamentable accidente ocurrido en el kilómetro 92 de la carretera federal México-Puebla en Huejotzingo. Y para ir concluyendo con nuestra información nuevamente con una nota amable dentro de lo que pues son estas o fueron estas fechas Con inflables payaso y regalos festejan a los niños de Huejotzingo en un gran ambiente familiar este miércoles primero de mayo se llevó a cabo en la explanada fraycuanda la meda de Huejotzingo un evento con motivo del día del niño en el que decenas de pequeños de la cabecera municipal se divirtieron en grande con una explanada prácticamente llena de juegos inflables de diversos personajes un toro mecánico un torito mecánico área de fútbol entre muchos otros además de pintacaritas el show del payaso gringo y diversos obsequios para todos los pequeños participantes a quienes en un intermedio las autoridades felicitaron y los exhortaron a seguirse divirtiendo con el show y actividades preparadas así como a echarle muchas ganas a sus estudios para que sean ciudadanos de bien pero además exitosos y con ello ser un claro ejemplo de que con esfuerzo y dedicación se logran alcanzar grandes metas y satisfacciones personales familiares e incluso de carácter social así es que bueno pues ahí parte de las imágenes de estas actividades por motivo del día del niño realizadas durante este miércoles en la cabecera municipal de Huejotzingo de esta manera es como llegamos a la parte final de nuestro espacio de noticias al día reiterándole nos siga cada lunes miércoles y viernes alrededor de las nueve de la noche aunque pues bueno les adelanto nos estaremos viendo con una emisión más les estaremos llevando una emisión más hasta el próximo lunes dentro pues de las que son redes sociales en donde nos encuentra como coproducciones sin embargo recuerde usted que le estaremos compartiendo algunas notas más relacionadas al ámbito regional estatal nacional e incluso internacional para que usted las conozca y pues sepa de todo aquello que se va generando en diferentes zonas en diferentes partes del país incluso del mundo obviamente si tienen que ver con nuestro país de esta manera finalizamos una emisión más pasenla muy bien deseamos que tenga un buen fin de semana adelantado y por supuesto lo esperamos en nuestra siguiente emisión eso fue todo aquí en noticias al día farmacia vita farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente genérico y similar además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del dinapam farmacia vita farma 2 le sigue atendiendo en plaza principal lado sur número 201 colonia centro en hueco 5 en un horario de 8 de la mañana a 10 30 de la noche servicio a domicilio al 27 6 16 23 farmacia vita farma 2 bueno y ya ya ya